La especial presenta el maíz tostado extremo. Soy el maíz tostado. Más tostado. Provóca teivamente tostado y voy a pasar por el aro de fuego. ¡Yeah! ¡No! Yo le doy un 10 por ese final. Irresistible, crocante y deliciosa. Así es la especial. ¡Corran, corran, que nos comen! Conoce sus historias en YouTube Manila Especial.